Que Dios te perdone lo que has hecho a mi triste vida Si al fin con tu ausencia por el mundo vas perdida ¿Qué puedo pedirte si tú fuiste mi único ángelón? Y no hablas consuelo por toda una eternidad ¿Qué hiciste de mi alma cuando yo más te adoraba? Con odio y desprecio me pagaste lo que te amaba Amorcito santo, sé que nunca volveré a verte Por ti sufro tanto el más grande y cruel dolor Ay mi amor, como sufro verdad el Dios ¿Qué hiciste de mi alma cuando yo más te adoraba? Con odio y desprecio me pagaste lo que te amaba Amorcito santo, sé que nunca volveré a verte Por ti sufro tanto el más grande y cruel dolor